Bueno amigos, me toca hablarles del Son Planeco. Resulta ser que Michoacán está también dividida en regiones. Una de ellas es la tierra caliente. Y entre ellas está la zona del Plan, donde está Patzingán. Y bueno, entre otros municipios que disfrutan de tener músicos que hacen este tipo de música, valga la redundancia, está la Huacana, está Aguililla, está Churumoco de Morelos y el mismísimo Apatzingán. Entre otras regiones, porque estamos viendo que también hay estilos que son diferentes dentro de la misma dotación con arpa, violines, guitarra de golpe, vihuela, que existen más hacia la zona lacusta y tienen otro sabor. En cuanto a la instrumentación, pues les puedo platicar que se le llamó conjunto de arpa grande según los historiadores, porque también hay un arpa purépecha, que es de menor tamaño, perteneciente también a una zona muy diferente a la tierra caliente. Y bueno, de alguna manera esa nomenclatura de música de arpa grande hace relación a que se entienda que es música del Plan, de la tierra caliente. Y bueno, para ese ejemplo, está esta arpa que tenemos aquí, que tiene una particularidad. Aquí no se usa el guitarrón. Quien hace el bajo es el instrumento. También se considera como una variante del mariachi. Es otro tipo de ensamble muy cercano ya al que también existe en Jalisco. Y en Jalisco más que nada, la diferencia es que en este caso se ocupa el arpa como el instrumento que lleva los graves. Lo que podría ser el guitarrón en Jalisco, el arpa lo sustituye, pero sí pueden percibir. Hablando de los instrumentos, pues bueno, normalmente la música de Apatzingán incluye dos violines, la guitarra de golpe nuevamente, la vihuela, la misma arpa grande y el canto. En el canto hay una particularidad. Estudiosos dicen que el hananeado, que es lo que un dueto, normalmente se estila que haya tres cantantes, ¿no? Es el que expone el tema, dos que le responden, pero los que le responden utilizan una cuestión que le llaman el hananeado, utilizan una frase que es el tiranananay, que según se asume, tiene esta influencia española en el dejo del cante, un poco acercándose al flamenco tal vez, y es más o menos lo que exponen los estudiosos de este género. También hay otra particularidad que en el arpa se estila que haya el tamboreo. El tamboreo básicamente lo que hace es que un ejecutante extra se acerca, percute en esta parte del arpa, simulando el zapateo del bailador. Pero el complemento es magnífico, o sea, definitivamente hay un balance en todos los sentidos. Están las frecuencias agudas, que son los violines, está la frecuencia media, que es la guitarra de golpe, la viguela que ya se acerca a las agudas, está el arpa que reúne todas, y bueno, pues el balance es perfecto. Con esto queremos ofrecerles una parte de un son que obedece a los estilos que hay en el repertorio. Normalmente en el repertorio de la música del plan, de la música de Apatzingán, se ocupa cantar sones, las balonas, que las balonas es todo un tema aparte porque son historias que se cuentan un poco mezclando el son con una manera de cantar también en modo de corrido, narrando historias, vivencias de los músicos y de todo tipo de jocosidades que ocurren en el ambiente de la música de Apatzingán. Y bueno, son también canción ranchera, algunos corridos como tal, pero básicamente la primordial aportación del son plan eco es justamente sones de la tierra caliente de Apatzingán. Quisiera mostrarles rápidamente la cuestión del arpa, porque aquí se percibe muy bien qué es la función del arpa. Voy a solamente a hacer un poco de los bajos contra el instrumento para que sientan como el guitarrón finalmente ya no es necesario. Es un poco lo que hace el arpa, como función de complemento, para llevar los bajos y los medios y toda la todo el acompañamiento del género. Y bueno, queremos dejarles este ejemplo de uno de los sones más, del repertorio más antiguo que se estila por allá en Apatzingán, que es el son del relámpago. ¡Pamichuacán bonito! ¡Pamichuacán bonito! ¡Pamichuacán bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya me voy porque amanece ya los gallos me rodean No quiero que te conozcan y contigo que me vean ¡Muy bien! Ya me voy porque amanece ya los gallos me rodean No quiero que amanece ya los gallos me rodean No quiero que amanece ya los gallos me rodean No quiero que amanece ya los gallos me rodean